Bueno, pues ya estamos de regreso en este martes de Alebrijes, lamentablemente ya casi me agarran con el teléfono en la mano, nos hablaron del departamento de prensa del equipo oaxaqueño, y nos dicen que Mario García está castigando a los jugadores, bueno, eso es decir, y que siguen en entrenamiento, hoy tuvieron doble sesión, estuvimos por la mañana en el Crat, donde estuvieron practicando, y hoy también en la tarde, por la tarde tuvieron sesión, este cinco y media, desde las cinco y media, entonces nos acaban de comentar que desgraciadamente nuestro este paisano Jesús Enestrosa no va a poder acompañarnos, también venía el entrenador de porteros, venía el preparador físico, y un asistente del profesor Mario García, sin embargo, debido a que, bueno, siguen entrenando hasta esta hora, no les va a ser posible acompañarnos, vamos a tratar un poco más adelante de conseguir un enlace telefónico con alguno de los jugadores de Alebrijes, esperemos que que nos dé tiempo durante el programa, sino, pues de antemano una disculpa a todo nuestro público, ¿no? Habíamos anunciado la presencia de Jesús Enestrosa, nuestro paisano, jugador de Alebrijes, y de bueno, de parte del cuerpo técnico del equipo oaxaqueño, sin embargo, pues también entendemos que el equipo pues tiene compromisos que cumplir, y bueno, está en plena competencia, y pues sin duda alguna, los entrenamientos son los que hacen el buen desempeño del equipo oaxaqueño. Y es que otra de las cosas también, bueno, después de la derrota, el profe Mario García, pues tiene que ajustar las piezas necesarias, y si necesita en estos momentos, en la tarde, trabajarlo, pues lo va a hacer, ya lo sabemos, lo hemos comentado, él trabaja muy muy fuerte, y tiene a todos los chicos, pero de arriba para abajo, y sabe que él, él lo ha dicho, el que no trabaje al cien, pues no va a estar en la titular. No, y de hecho lo hemos visto, ¿no? En la la rotación que ha tenido Alebrijes en lo que son los partidos de Copa, Corona MX, y en la liga de ascenso, ha tenido rotación porque está buscando, yo creo ya consolidar un once titular. Sí. ¿No? Eh afortunadamente para eh eh hay buen material, llegaron buenos refuerzos, estos muchachos que venían de la segunda división de la Jaiva Brava, sin embargo eh han demostrado que sí tienen con qué. Sí. Y yo creo que pues Mario García está a punto ya de encontrar lo que es su once titular. Aparte de que ya está recuperando a todos los lesionados. Ya Cavallo parece que ya está, ¿no? Este también este nuestro amigo este delantero colombiano. Diego. Diego. Diego Calderón. Diego, no, Santo ya se fue. Diego Calderón también ya. Por favor. Ya está recuperado, ahí te encargo, por favor, que le eches una leidita a los a los planteles. Pero bueno, este eh sí, está recuperando jugadores importantes y yo creo que también está definiendo Mario García lo que va a ser el equipo con el que enfrente la copa. Sí. ¿No? Eh si bien es cierto que. No ha hecho muchos movimientos, pero sí, por ejemplo, lo que él él comenta, está eh sobre todo buscando una dupla en copa y una dupla en 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 lo que es la liga en la parte de adelante. Sí, de hecho. Eso es lo que necesita. Eh eh ha jugado en en liga con este con la serpiente Fernández. Omar Fernández. Y con. Ajá, Oscar Fernández. Y con Diego. Se me va el. Diego Castellanos. Castellanos. Diego Castellanos. Y en eh copa ha jugado con con Emilio Sánchez. Y Diego Calderón. Y Diego Calderón. Eh pues yo creo que los cuatro cualquiera de los. Ahora ya otra de las cosas y es de lo que que también eh platica hoy el profe Mario García es que ya Cavallo ya entrenó sin lo que es la máscara de protección para lo que tenía de la fractura. Entonces ya también Cavallo va a estar al cien y cuando tenga a a al delantero de poder de Alebrijes de Oaxaca al cien pues también va a ser un problema de los buenos porque va a tener de dónde echar mano. Sí. Para liga y para copa. Cavallo ha demostrado ser un un killer dentro del área. Sí. Y Alebrijes genera mucho por las bandas. Entonces cuando esté Cavallo yo creo que va va a cambiar. Y que por cierto él recalcó precisamente el juego pasado aquí en casa. Él entró en los últimos minutos de del segundo tiempo y bueno pues hizo pues un trabajo regular eh hizo su mejor esfuerzo para no no adicionar esa parte que que de cierta manera tenía el protector en el rostro y bueno pues esperemos ya esté al cien por ciento este jugador y bueno va a cambiar la dinámica del cuadro. Sí tiene que agarrar ritmo de juego porque no es lo mismo estar entrenando que ya estará en competencia. Lleva varios meses lesionado y esperemos que ya por fin este pueda estar al cien por ciento y que en que nota más tenemos a ver. Bueno lo que sucedió con. Vamos a ver el resumen nuevamente vamos a recordar el partido de donde Alebrijes de Oaxaca visita a mineros de Zacatecas comandados por el viejo conocido de nosotros Ricardo Rayas. Alebrijes de Oaxaca cayó en su visita al estadio Francisco Villa cuando enfrentó a mineros de Zacatecas en la jornada 4 de la liga de ascenso Bancomer MX. El equipo oaxaqueño se despidió de Zimbicto ya que perdió 1 a 0 en contra de mineros de Zacatecas que es dirigido por un viejo conocido Ricardo Rayas. Con un partido trabado en el medio campo el equipo que dirige Mario García Coballes no supo controlar el resultado y en una desatención por parte del capitán Diego Menzi llegó el gol de mineros de vía penal anotado por Roberto Nurce. Con este resultado Alebrijes desciende de la tabla general de la posición 5 con 7 unidades mientras Zacatecas se catapulta como líder general con 10 puntos. El equipo ya se encuentra en nuestro estado y se prepara en jornada doble para recibir de la fecha 5 a capitaleros de Tapachula que no atraviesa por una buena racha. A pesar de la derrota el conjunto oaxaqueño permanece en zona de calificación y el sábado intentará sumar de a tres unidades. Para MBM Deportes Jair Toledo. Bueno pues difícil compromiso el que enfrentó a Alebrijes de Oaxaca ya en Zacatecas con un viejo conocido Ricardo Rayas. Un partido que fue parejo, muy trabado. A mí me queda la duda del penal. Para mí que no era, para mí que no lo toca. Sí se ve la intención del capitán Menzi de obstruir al jugador de de Zacatecas. Sin embargo. Pero la posibilidad del árbitro no era ideal. Bueno. Lo que pasa es que. Lo vio de espalas y lo vio como tal cual. Ya sabemos cómo son los amigos de Carlos Martínez Soto, ¿no? Que marca lo que se les pega la gana. ¿No? Entonces, un partido en el que yo creo que el empate hubiera sido lo justo, aunque también hubo pocas emociones de gol. Sí. Fue un partido muy trabado medio campo, los dos equipos se nulificaron, yo creo que el conocimiento que tenía Ricardo Rayas sobre Alebrijes de Oaxaca, pues hizo que se dificultara el accionar de los dirigidos por Mario García, pierde el invicto a Alebrijes, sin embargo, pues es un buen arranque, ¿no? Es un buen arranque para Alebrijes de Oaxaca. Vamos a ver ahora que reciban aquí a Cafetaleros de Tapachula, también un equipo complicado, difícil, con una nómina muy alta, con jugadores que vienen de primera división, con los que se reforzó Cafetaleros, pero hay buen ánimo en el equipo oaxaqueño, hemos estado en los entrenamientos y están confiados en volver a tomar el camino del triunfo el próximo sábado, cuando recibamos a los Cafetaleros. Aunque de cierta manera la tabla de posiciones Cafetaleros no, digo, se encuentra en una posición muy abajo, y el equipo de Alebrijes de Oaxaca se encuentra en una muy buena posición, y esto va a ayudar la confianza para tener un resultado óptimo este fin de semana. Ahora, otra de las cosas, pierdes, pero contra un equipo que, pues va a pelear por el liderato, hay que decirlo, porque Zacatecas también llegó a instancias finales, la temporada. Subcampeón, subcampeón, y entonces a lo mejor no está en el script que tienes que, que tengas que buscar ya la derrota, ¿no? Y que nada más caer por un gol o algo así, pero es un partido complicadísimo de visita con un entrenador que conoce a Alebrijes de Oaxaca, y que a lo mejor, pues por ahí como dice el profe García, tuvieron oportunidad, tuvieron la posición de la pelota, pero al final, pues un titubeo ahí, un error, por así decirlo, del señor Menji, pues termina por otorgarles el penato. Así es, bueno, pero esperemos que Alebrijes recupere el paso ganador, y le toca al señor Vázquez. Claro, con muchísimo gusto. Sí, es correcto. Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al talentoso Renato Román, y bueno, pues él precisamente habla para las cámaras de MVM Deportes. Acompáñanos. Este martes por la mañana, Alebrijes de Oaxaca, reanudó su entrenamiento de cara a la jornada 5 de la Liga de Ascenso Vancomer MX, en la cual recibirán a cafetaderos de Tapachula. En punto de las 9 de la mañana, los jugadores arribaron al Centro Recreativo y Acondicionamiento Deportivo, Benziano Carranza, para iniciar la sesión. En dicha práctica, hubo juego de interescuadras, en donde se trabajó el desborde y definición, de igual forma que se pudo observar que Juan Manuel Cavallo entrena sin protección y ya podrá ser utilizado en los 90 minutos. El partido se disputará el sábado en punto de las 19 horas, en el Estadio Tecnológico de Oaxaca, en contra de cafetaderos de Tapachula. Hasta el momento, el equipo se encuentra en la quinta posición con 7 unidades, mientras Tapachula se encuentra en la posición 16, con 2 puntos, producto de 2 empates y 2 derrotas. Mañana, Alebrijes disputará un partido de preparación en contra de chapulineros de Oaxaca, equipo de la segunda división premier, en punto de las 18 horas, en el CRAB. Con imágenes de Abando Crecio, para MBM Deportes, Jair Toledo. Una disculpa, la nota o la información la que vimos hace unos momentos, la práctica precisamente, donde estuviste presente a temprano ahora, Pablo. Y una de las cosas con lo que cierran la nota nuestro compañero Jair Toledo, es el partido que se va a realizar mañana en el CRAB. Se supone mañana, está previsto que sea a las 6 de la tarde, la presentación del equipo filial de Alebrijes de Oaxaca, los chapulineros de Oaxaca, de la segunda división premier. Entonces, para todos los que también son aficionados a los chapulineros, obviamente, para que estén muy atentos a las 6 de la tarde, presentación, y por ahí un juego amistoso con Alebrijes de Oaxaca, obviamente, y se lo preguntamos al profe, y va a estar el titular, obviamente no, pues ellos están preparando ya para el partido, pero pues van a estar ahí mezclando un equipo alterno, gente que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar tanto en liga o en copa, y van a hacer ahí un once. Vamos a ver seguramente a nuestro amigo Orlando González, enfrentarse a su ex equipo, ¿no? A los chapulineros de Oaxaca, que hacen su presentación el día de mañana. Bueno, un buen ejercicio para chapulineros, ¿no? Digo. Claro, no, para ellos muy bien. Con miras a la próxima temporada, que ya empieza la otra semana. Sí, no, ya estoy fin de semana. Oye, empieza Chapulineros de Oaxaca. Excelente. Lo siento, van a tener que trabajar domingo. Doble, yo también. Claro. Bueno, juegan de visitante después el próximo. Enhorabuena para Orlando González lo que estabas comentando, que el fiel amigo aquí de MVM Televisión, MVM Deportes, después de recuperarse de esa lesión en su pierna izquierda de la rodilla, y bueno, pues de cierta manera todavía sigue y todavía está yendo a rehabilitación, precisamente reforzando esta parte de la rodilla. Enhorabuena para Orlando González, y esperemos verlo el día de mañana jugar. El día jueves, ¿verdad? ¿Es el juego? Mañana, mañana, mañana. Mañana. Mañana, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Semidas. Semidas cuenta con servicios de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación, y balanceo, y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Pues bueno, esto no se mantiene solo, así es que vámonos a un corte y regresamos en un momento más con más de martes de alebrijes. ¡Alebrijes! 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 ¡Alebrijes!